Así lo quiso el Señor, lo llamó para estar con él. Esta Eucaristía de recibimiento de los restos de nuestro hermano sacerdote Jesús Chuy, o como le decían los más amigos, Chuma, quiere ser una manifestación de amor, de cariño, de cercanía a ustedes queridos familiares del Padre Chuy. A todos nos duele, en lo personal me duele mucho. Es el sexto sacerdote que perdemos en la diócesis en menos de dos meses. Y me duele mucho. Veía al Padre Jesús muy contento. Hace un año y un mes que recibió la catedral. Feliz porque era el rector de esta hermosa iglesia. Y después feliz porque también era canónico. Y con su atuendo se veía elegante, le decía que se veía más elegante que lo mismo. Y él sonriente. El camino que hizo al Padre Jesús en su vida fue un camino no para ganar el primer lugar. No estaba ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba donde Dios quería que estuviera. Y el camino que hizo lo entendió muy bien. Ser servidor de todos. Hacerse esclavo de sus hermanos. Y yo creo que esa fue una de sus grandes características en la vida. Me llamó mucho la atención el día anterior de su operación, cuando hablé con él. Y me dijo, el Padre Toto vino. El Padre Toto me llevó la comunión estos días. Y le hizo de una manera muy sencilla, simple y chistosa. Ya me santolió. Ya me puso en las manos de Dios. Pues se fue con todas las bendiciones de Dios. Y participó de su cruz. También Jesús quiso que sufriera, aún físicamente, lo que significaba derramar la sangre por sus hermanos. Su operación fue muy dura, difícil. Pero, al final, se logró hacer bien la operación. Y después fue que su corazón empezó a tener problemas. Nadie entendemos los misterios de Dios y los designios de Dios. Siempre nos queda el enigma. Nos queda la tristeza, el dolor. Humanamente, no entendemos este misterio. Pero, la palabra de Dios siempre tiene una luz. Y la palabra de Dios siempre tiene un mensaje de esperanza. Y sabemos que Él no está muerto. Que Él vive. Y vive para siempre. Y que Él, desde hoy, se integra a los canónigos del cielo. Se integra al coro de los ángeles. Se integra a aquella liturgia a la que todos nosotros también aspiramos. Y un día queremos llegar. No lo hemos perdido. Lo hemos ganado. Y lo hemos ganado para su iglesia. Señor, pidamos en esta Eucaristía que el Señor borre sus faltas. Y que el Señor lo reciba con misericordia en el cielo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz.